¡Hola! ¡Santos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, el día de hoy les traigo 50 mods que utilizan en Karmaland 5. Y bueno, este video es la parte 2 de los mods que utilizan en Karmaland. Que de hecho, si quieren ver la primera parte, aquí arriba a la derecha les dejo una tarjetita. Que es un video de 10 mods. Y bueno, sé que en ese video digo que las siguientes partes iban a ser de 10 mods. Pero digamos que con esta me emocioné un poquito y pues no tuve tantos problemas. Y tuve algunos, pero los logré solucionar. Así que pude traer todos los mods sin que tengan ningún tipo de incompatibilidad. Así que antes de comenzar, agradecería que todos los nuevos se suscriban al canal. Y atinan la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Que así me van a estar ayudando muchísimo. Y bueno, dicho eso, comencemos. Empezamos con el mod de biomas de Karmaland. Que sería el Hope de Biomes U. Este mod lo que es es agregarnos un montón de biomas. Que bueno, supongo que hoy ustedes lo habrán visto muchísimo en Karmaland. Y la verdad es que el mod está bastante bueno. Miren estas montañas de aquí, o sea. El siguiente mod es el Utamed Will. Este nos agrega nuevos tipos de serpientes y algunas tortugas. Vamos a estar poniéndolas por aquí. ¡Uy, que se pone la pelea! Y acá estarían las tortugas. El siguiente mod es el Macout Bridget. Este mod es un mod de puentes. Que los puentes están muy bonitos. Acá tenemos un puente de madera. Tenemos muchos tipos de puentes. De piedra también. Y también podemos hacer escaleras para estos puentes. Y bueno, ya que estábamos con el Macout Bridget. Vamos a ir ahora con el Macout Door. Este mod va de puertas. Y bueno, todas estas puertas las podemos hacer con distintas maderas. Con todas las maderas del juego. Hay unos nuevos tipos de puertas de hierro. Que pues están bastante bien. El siguiente mod es el Macout Windows. Este mod nos agrega ventanas. Y están muy bien para las casas. Miren, voy a poner esta aquí. Y ven, se pueden abrir y cerrar. Y pues tenemos de piedra y de todos los tipos de madera. También están estas. Que pues estas son un poco raras. Tienen cristal ahí en medio, aunque no se note. Y bueno, también tenemos estos paneles de colores. Que están bastante bien. El siguiente mod es el Torch Master. Este mod nos agrega una Megan Torcha. Que si nosotros la ponemos en cualquier lugar. En un rango de 64 bloques. Pues no va a spawnear ningún enemigo. Y bueno, también tenemos esta linterna que ilumina bastante. El siguiente mod es el Tombstone. Este mod nos agrega tumbas a la hora de morir. De hecho voy a ponerme barra aquí a la hora. Para que lo vean. Ahí he muerto. Lo voy a reaparecer. Y bueno, estoy muerto ahora. Y bueno, como pueden ver a la izquierda. Tengo un tiempo de fantasma. Así que estando en este estado. Pues no me van a atacar los enemigos ni nada. Pero si yo pues rompo algo. O golpeo a alguien. Pues inmediatamente se me quita el efecto. Y bueno, por acá tengo mi tumba. Que para abrirla solamente necesito utilizar la llave que me dieron después de mi muerte. Le doy clic derecho y ahí está. Y obtengo todas las cosas que tenía en mi inventario. El siguiente mod es el Sophisticated Backpack. Este mod nos agrega mochilas. Tenemos la mochila normal. La mochila de hierro. Tenemos la mochila de oro. La de diamante. Y la de netherite. Esta es la mochila normal. Esta es la mochila de iron. Esta es la de oro. Esta es la de diamante. Y por último la mochila de netherite. Que pues tiene muchísimo espacio. Pero bueno, ahora mismo la mochila que están usando en la serie sería la backpack normal. El siguiente mod es el Mother Life. Y bueno, ¿por dónde empiezo con este mod? Tiene bastantes cosas. Tiene nuevos bloques. Voy a poner algunos por aquí. Tiene algunas cositas de decoración. Como sería este ventilador. Que bueno, no lo puedo poner. A ver. Tenemos este coso que no sé qué es. Tenemos un sofá. Tenemos dos pantallitas. También está esto. Que es como una regadera. También tenemos estas mesas. Tenemos este televisor. Esta cama. Esto de aquí. Que es una fotocopiadora. ¿What? Se le pueden meter cosas ahí. Acá tenemos un televisor. Una pantallita. Y bueno, muchas cosas. Pero a ver. Lo que estoy buscando es la bicicleta. Aquí está. Aquí está la bicicleta. Y ya está. De hecho también está la lancha esta. Vamos a probarla de una vez. Miren la fuerza que tengo. O sea, estoy cargando una lancha con un solo brazo. No te caigas. Ponemos la lancha. A ver. Uy, uy, uy. El siguiente mod es el Tollbet. Este mod nos agrega un cinturón. Para poner nuestras herramientas. Es esta de acá. Le damos clic derecho. Pues podemos meter las herramientas aquí. Con esta bolsa acá. Pues podemos poner más espacio en el cinturón. Y bueno. Para ponernos el cinturón. Simplemente le damos a la A. Y aquí les debería salir un puesto para poner el cinturón. Y no sé porque a mí no me sale eso. Así que lo voy a poner de este lado. En esta cosa de acá. Lo ponemos aquí en cinturón. Y ahora sí me deja ponerlo. Y ahora sí le damos a la R. Pues como pueden ver. Me salen las herramientas que tengo ahí en el cinturón. Y las puedo agarrar súper rápido. Le damos clic. Uy, uy. He tirado esto sin querer, eh. Ya veo lo que pasa. Está configurado con la misma tecla que otro mod. A ver. Así que lo cambiamos enseguida. Y bueno. Simplemente le damos a la R. Y aquí nos salen las herramientas que tenemos. Si queremos poner una herramienta que sacamos. Le damos a insertar. Y pues se guarda. Y ya está. El siguiente mod tenemos el Goblin Trader. Este mod nos haría dos duendes. Que nos traean cositas interesantes. El siguiente mod es el Air Mobs. Este nos agrega nuevos mobs. Tenemos los mismos animales de Minecraft. Pero con diferentes aspectos. Tenemos esta oveja con cuernos. Tenemos esta vaca. Está el conejo este. La Moon Bloom. La Molyb. Está este conejo grande. Tenemos la araña rara esta. Acá tenemos otra araña rara. Y por aquí tenemos una bruja. Con este trajecito. Y el sombrero que tiene. El siguiente mod es el Orcs Mod. Y bueno, este mod nos agrega Orcos. Y también nos agrega estas aldeas. Donde están los Orcos. Miren, acá tenemos uno. Que pues le he estado pegando un poquito. Por eso es que está abajo de vida. El siguiente mod es el Suplementary. Y bueno, este mod. A ver, me costó un poquito organizarlo. Y bueno, tampoco es que lo tenga súper organizado. Pero bueno, aquí puse algunas cosas del mod. Y pues, este mod nos agrega varias cosas. Nos agrega nuevos bloques. Cositas para decorar. También tenemos esto de acá. Que es un globo terráqueo. Y lo podemos mover así. También está este Calis. Está muy bueno. Y me gustó mucho también la estatua. Está acá. También podemos hacer regalos. También está el reloj este. Que sí se mueve. Pensé que no se movía. Pero en realidad sí, eh. Me gusta, me gusta. También están estas banderas. Que dice aquí la bandera de Colombia. Y a ver si por acá hay. Y bueno, agrega muchísimas cosas más. Pero como no puedo demorar mucho con cada mod. Pues simplemente les muestro lo que encontré a primera vista. El siguiente mod es el Artifact. Este mod nos agrega, pues, artefactos. Que pues nos dan distintas habilidades. Pero bueno, voy a agarrar varias cosas. Para ir probándolas. Este sombrero nos da. A ver, lo tenemos aquí puesto. Y bueno, este sombrero nos aumenta la probabilidad. Oye, esqueleto. ¿Quieres dejar de atacarme? Voy a pegar. Ahí está. Nos aumenta la probabilidad de que los enemigos nos suelten más cosas a la hora de matarlos. Vamos a ver el pistón de bolsillo. A ver qué es esto. Bueno, miren. Tengo un pistón en la mano. A ver, voy a golpear un coso de estos. Seguramente me van a atacar todos. Bueno, igual porque es demasiado grande y no sale volando. ¡Ay! Oye, te calmas, ¿eh? Ah, pega un poquito fuerte. Un poquito. A ver, voy a probarlo con la tortuga. Lo siento. Bueno, sí. Sí tiene empuje. El siguiente mod, chicos, es el Weapon Toro. Este mod nos permite lanzar todo lo que tengamos en la mano. Bueno, siempre y cuando sean herramientas. Entonces, si le damos a la F o cualquier tecla. Como ustedes la tengan programada. Por defecto viene con la R. Pero yo le puse la F como lo tienen en Karmaland. Entonces, si le doy a la F. En que se hace esto así. Y si lo suelto, ¡fu! Lanzo la espada. El siguiente mod es el Inventory Hub. Este mod nos muestra un poco de lo que tenemos encima. Por ejemplo, voy a ponerme una armadura. Y como pueden ver, ahí sale el estado de la armadura. Sale ahora mismo en 100%, por cierto. Porque es nueva la armadura. Ahora, pues si yo me pongo algo en la mano. Pues a la izquierda me sale lo que tengo en la mano. Y en este caso es el hacha. Que, pues no lo he usado. Así que está en 100%. Ahora, si yo me pongo un escudo en la segunda mano. Como pueden ver, a la derecha sale el escudo al 100%. También tenemos, a la izquierda abajo. Tenemos las flechas que tenemos en nuestro inventario. Ahora mismo tengo 0. Pero, ahora si yo busco flechas. Las pongo por acá. Me va a salir todas las flechas que tengo. Que serían 256. Lo que es equivalente a 4 stacks. Y a la derecha tenemos la mochila. Que sería el espacio que tenemos en nuestro inventario ahora mismo. Que tendríamos ahora 25 puestos para poner cosas. Y si yo saco un stack, pues ahora tengo 26. Si saco otro, tengo 27. El siguiente mod tenemos el mod de los ascensores. Este mod es bastante útil. Necesitaríamos craftear esto. El ascensor. Y bueno, ponemos uno donde queramos. Y pues tenemos que mantener la línea con este bloque. Para poder utilizar el ascensor. Voy a poner otro por aquí. Ahí está. Y ahora, si yo me voy acá abajo. Y le doy al espacio. Como pueden ver, me lleva hacia arriba. Ahora, si le doy shift. Me lleva hacia abajo. Y así. Es bastante útil. El siguiente mod es el rip. Este mod nos va a ayudar muchísimo con los cultivos. Porque a la hora de recoger los cultivos. Es demasiado tedioso romperlos. Y ponerlos de nuevo. Y bueno, este mod lo que hace es que. Con solamente darle clic derecho. Lo recogemos. Y se planta a la vez. Y esto, pues. Se soluciona la vida. El siguiente mod es el duckling. Y bueno, este es un mod de patos. Está este pato. El pato normal. Está el patito blanco. Y tenemos el quarkling. Este pato. Sí. El siguiente mod es el fragment block. Este mod nos agrega estas cosas que están viendo aquí. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Y así. Bueno. Entonces. En estos bloques de aquí. Pues puedo poner bloques. Los bloques que yo quiera. Quiero que el bloque de este esmeralda. Se quede por la mitad. Así que solamente doy clic. Clic derecho. Y ya está. Se pone por la mitad. Y bueno. Este bloque completo. Pues no tiene mucho sentido. Porque para eso lo pongo acá directo. Y ya está. Sale lo mismo. Y bueno. Voy a hacer muchas cosas con esto. El siguiente mod. Es el ledzeray. Y bueno. Este mod. No es un mod que conozca mucho. He visto súper poco. Y pues. Bueno. Lo vi. Pues. Estaban en la casa de una bruja. Entonces. Pues ahí. Vi este mod. Y ya está. No sé mucho al respecto. Sé que. Pues. Va en torno a la brujería. Y cosas así. Tampoco sé demasiado. Pero bueno. Ahí está el mod. Para que ustedes. Lo puedan explorar. Por su cuenta. El siguiente mod. Es el furniture. Este mod. Es un mod súper completo. De decoración. O sea. Tiene un montón de cosas. Aquí más o menos. Las pueden estar viendo. Y lo que me gusta de esto. Es que. No sé. Está. Está muy bien hecho el mod. Y está súper organizado esto aquí. Para que no se pierdan. Y pues nada. Tenemos mesas. Tenemos sillas. Tenemos cajones. Tenemos sillones. Tenemos vallas. Tenemos un nuevo tipo de valla. Tenemos puertas. Estas. Que son para las vallas. También tenemos bancos. Banquitos. Nos podemos sentar. Obviamente. También tenemos lavaderos. De cocina. Cozones. Trampolines. Y muchísimas cosas más. El siguiente mod. Es el Fuse Real League. Y bueno. Este agrega. Varias cositas. Pero bueno. Lo que me pareció a mí interesante. Sería este. El submarino. El coso este. El gancho. Y a ver. El multipistón. O sea. Hay cosas raras. Hay cosas raritas. Raritas. De hecho. Hay el cocodrilo este. Que creo que ya salió varias veces. ¿Cómo se ve esto? Activado. ¡Ah! ¡Uy! ¿Hola? Vamos a probar el submarino. ¡Uuuh! Oye esta. Me gusta eh. Pero yo creo. Que me gusta más el gancho este. El siguiente mod. Tenemos el Infernal Mobs. Y bueno. Este mod. No agrega ningún enemigo. En concreto. Solamente. Lo que hace es. Chetar a los enemigos. Que ya están. Por ejemplo. Voy a sacar una araña. Hasta que salga una araña. Con poderes. Tenemos esta. Y bueno. Pues simplemente. Este mod. Lo que hace es esto. Chetar. Algunos bichos. Que estén por ahí. Y pues. Para complicarte un poco la vida. Básicamente. El siguiente mod. Tenemos el Monkey Madness. Que pues este. Nos agrega. Distintos tipos de monos. Tenemos. Acá este. Este. Que me lo encontré por ahí. El Macaque. El Macaque. A ver estos. Este. El Vale Monkey. El Narizón. ¿Esto qué es? ¿Esto es un mono? El siguiente mod. Es el Lucky TNT. Y bueno. Este mod. Se preguntarán. ¿Por qué está en Karma? Pues. Yo tampoco lo sé. La verdad. Bueno. Este mod. Nos haría TNT. Demasiadas. Voy a probar una. La que sea. Mira. Voy a poner el Lucky este. Que va a salir una TNT random. Ya está. Sale una potente. Pues se destruye el mundo. Y si no se. Y si no sale. Pues no pasa nada. Uy. Eso apareció. Ah. Bueno. Ha hecho un poco de daño. Por la zona. A ver. Voy a subir los chuns. A ver. Miren todo el daño que hizo. El siguiente mod. Es el Villager Employment. Este mod. Lo que hace es que. Podamos. Utilizar. Las ropas. De los aldeanos. Y pues de los Villagers. Incluso hasta del Golem. El Golem. Mira. Un Golem chiquito. Oye. Y me. Y me. Y me da. Lentitud. Fuerza 5. Resistencia 5. Que. Oye. 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 Esto está bueno. Este. Es el que se ha visto bastante en Karmalan. Que es el de. El del vendedor ambulante. Wow. Wow. Está. Está muy interesante el mod. El siguiente mod. Tenemos el Sync Pop. Y bueno. Este mod. Nos agrega estos cartelitos de acá. Y bueno. Como esto es un cartel. Pues podemos escribir lo que sea. Pero. Esto no es lo único. También podemos. Bueno. Espérate. Tengo que poner un nombre. Que pueda recordar. Y vamos a poner. Hola. Ahí está. Le damos a hecho. Y ahora. Pues tenemos. Este. Cositos de acá. Que se llama. El Waston. Y esto es como. Un teleport. Acá ponemos. El mismo nombre. Que tenemos en el cartel. Y ahora. Si yo le doy. Al cartel. Le doy clic derecho. Me. No. Espera. Me falta una cosa. En este lado. Acá es como se ve el cartel. Y acá. Es para poner. Nombre. Tenía que ponerlo por acá. Para que pueda servir. El teleport. A ver. Le doy a hecho. Y ahora. Me pregunta. Si quiero. Pues teletransportarme. Al lugar. Donde está el teleport. Le damos a proceder. Y pues me trae. Hasta donde está. Esto aquí. El siguiente mod. Chicos. Tenemos. El Magitech. Mesh. Y pues este mod. Nos agrega robots. Como pueden estar viendo por acá. Tenemos varios. Y ahora mismo. Estoy montado en uno. Puedo tirar rayitos. Con un láser. El siguiente mod. Es el additional light. Y este mod. Nos agrega. Nuevas cosas. Para iluminar. Por aquí. Pueden estar viendo. Tenemos esta antorcha. La Pierce. Al torch. Tenemos también. La Stone Brick. Standing. También está la. La lamparita esta. Podemos hacerlo. Con distintos bloques. Podemos hacerlo. Hasta con hielo. Incluso. No tiene sentido. Pero podemos hacerlo. Con hielo. Si queremos. El siguiente mod. Es el. El ya zoom. Es este zoom. Que podemos. Utilizar la rueda. Del mouse. Para acercarnos. Más de lo que. De lo que ya se puede. Con el zoom. Del optifine. El siguiente mod. Es el ocultismo. Y este mod. Nos agrega. Bastantes cosas. Y es un mod. Un poco. Complejo. Así que yo les recomiendo. Que se vean. Una review completa. De este mod. Para que tengan. Mayor conocimiento. De este. El siguiente mod. Tenemos el Wizard Wood. Este mod. Nos agrega. 5 mobs nuevos. Tenemos una mariposa. Tenemos. El bicho este. Que da un poquito de miedo. La verdad. Tenemos también. El. Kyrix Gate. Algo así. Tenemos el. Cozo este. Que pues. Es un boss. Es 150. 150 de vida. Y tenemos. El murciélago este. Que molesta a todos. En la serie. El siguiente mod. Es el Thrust Loot. Este mod. Lo que hace. Es que podamos. Eliminar cosas. De nuestro inventario. Que pues. No necesitemos. Nos agrega. Este cubito. De basura. Que está aquí. Que pues aquí. No lo pueden ver muy bien. A ver. Tiene en cambio. La interfaz. Un poco. Ahí está. Bueno. Igual no se ve. No se ve nada. Pero bueno. El caso es que. Entonces. Nosotros. Arrastramos esto por aquí. Lo ponemos aquí. Y le damos a suprimir. Y listo. Aldeanos. Que están. En minecraft. Normal. Y nos agrega. Aldeanos mejorados. Que con ellos. Vamos a poder interactuar. También podemos. Casarnos. Tener hijos. Y un montón de cosas más. Bueno. El siguiente mod. Es el Polis Morph. Este mod. Lo que hace. Es que. Si tenemos varios mods. Con un mismo grafteo. O sea. Me refiero. Yo tengo. El mod. Este. Que es el del Furniture. Que ahora mismo. Estoy crafteando una silla. Y si tengo otro mod. De decoración también. Y tiene una silla. Que se craftea. Exactamente igual a este mod. Hay un bloqueo ahí. Porque no se va a poder craftear. O sea. Solamente se va a poder craftear uno. Entonces. Este mod. Lo que va a hacer. Es que. Nos va a permitir. Escoger. Que crafteo elegir. Y bueno. Yo. Como no encontré ningún mod. Que. Pues. Me genere eso. Pues. Simplemente. No me sale nada. Pero ustedes. Si tienen varios mods. Y el crafteo es igual. Pues. Este mod. Lo que va a hacer. Es darle. Una opción acá. Que es como una flechita. Y pues. Ustedes le dan ahí. Justo aquí. Donde tengo el puntero. Justo aquí sale. Le dan ahí. Y pues ahí les da a escoger. Que es lo que quieren craftear. Otro mod bastante útil. Es el Inventory Profile. Este. Nos va a permitir. Organizar nuestros cofres. De una manera súper rápida. Ven que acá a la derecha. Salen estos botoncitos. Pues. Bueno. Estos botones. Lo que van a hacer. Es organizar todo. Pues. Ultra rápido. Básicamente. El siguiente mod. Es el Apple Skin. Bueno. Este mod. Lo que va a hacer. Es. Mostrarnos. Cuántas autoraciones. Nos da. Cada alimento. Aquí como pueden ver. Tenemos. La chuleta de cerdo. Y ven que nos da. Cuatro muslitos. De comida. Y abajo nos salen. Los muslitos. Que nos da de saturación. Bueno. Ahí me bajo un muslito. Y como pueden ver. Voy a comer una chuleta. Y si ven. Eh. Ya sale. El contorno amarillo. En los muslitos. Y bueno. Eso va a indicar. Cuando me va a dar hambre. O sea. Si se acaba el contorno amarillo. Me va a dar hambre. Inmediatamente. El siguiente mod chicos. Es el Voice Chat. Este es el mod. Que utilizan para. Para el chat de voz. Y pues. Es que. Es un mod bastante bueno. De hecho. Se ha utilizado también. En los Squid Games. Y en todos los eventos. Estos de Minecraft. El siguiente mod. Es el emoji full. Y este. Lo que hace. Es agregarnos. Emojis a Minecraft. Como pueden estar viendo aquí. Pues aquí tenemos. Algunos emojis. Los podemos poner acá. Tal cual. El siguiente mod. Es otro también pequeñito. Y este es el chat head. Este lo que hace. Es que cuando nosotros. Estemos escribiendo. En el chat. Pues va a salir nuestra cabeza. Al lado de nuestro nombre. El siguiente mod. Es el player revive. Este es el mod. Que nos va a permitir. Revivir a nuestros compañeros. Cuando. Cuando estén muertos. O bueno. Cuando estén a punto de morir. Como estoy solo. Pues no me sale nada. Pero creo que si abro el mundo en LAN. A ver. Trompo esto. Creo que si ahora muero. Debería salirme esto. Efectivamente. El siguiente mod. Es el use full backpack. Y si. Otro mod de mochilas. Que también está en el. En Karmaland. Y en este. Pues tenemos. Tres tipos de mochilas. No tenemos. La mochila así. De oro. De hierro. No. Acá tenemos. La mochila small. Tenemos la. La medium. Y tenemos la. Languers. Esta es la small. Esta es la medium. Y esta es la larga. Que pues tiene. Bastante espacio. El siguiente mod. Es un mod. Pequeñito de decoración. Que es el. Decorative block. Nos agrega algunas cositas. Que pues están bastante bien. Como serían. Estos. Estas cosas aquí. Estos baseros. También tenemos estas. Antorchas. Que pues están muy bien. El siguiente mod. De hecho es uno. Muy interesante. Que se ha visto muy poco. Y este es el. Beyond Earth. Este. De hecho no tengo ni idea. De este mod. O sea. No tengo ni idea. Solamente lo vi. Lo guardé. Y ya está. Supongo que nos permite. Ir al espacio. Lo estoy probando por primera vez. Así que. Supongo que esto. Se va a poner. Se pone aquí. El cohete. Aquí. No se pone aquí. Como que no. Bueno. Al parecer esto acá. Es para craftear el cohete. A ver. Debe haber como una plataforma. Para poner el cohete. ¿No? O algo así. A ver. Debe ponerse aquí esto. ¿Ve? Supongo. Igual. Tengo que poner varios de estos. A lo mejor. Ahí está. Ojo. Mira. Hay un contador. Le di espacio. Ahí está. Nos vamos. ¿Eh? Nos vamos. Aaaaaa. Oye. Me hubiese gustado ir con el otro. A ver. Me bajo. Voy a ir con el otro. Es que el otro se ve mejor. Este se ve más épico. Me monto. Y ahora sí. De nuevo. La pregunta es. ¿Para dónde vamos ahora? Supongo que a la luna. Ojo. Ahora. ¿Qué es esto? Sistema solar. Esto es. What? Ah. Estoy cayendo. ¿No? Bueno. Estoy cayendo en un planeta. Bueno. No se vio nada. Porque se me layó todo. Esto es el sistema solar. Así que. Supongo que puedo ir. A Marte. A ver. Espérate acá. Venus. Vamos a ir a. Marte. Ah. Bueno. Mira. La primera vez. Me explotó eso. Porque no le estaba dando espacio. Para reducir la velocidad de caída. Claro. Tiene sentido. Ay. 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 Claro. Sí. Hay. Hay bisontes en Marte. Sí. Ya. Claro. Claro. Minecraft. Claro. El siguiente mod. Es el. No. No. Animation. Este mod. Lo que es. Es agredarnos. Unas animaciones. Para que. El juego. Sea un poquito. Mejor. Por ejemplo. A la hora de subir escaleras. No se va a ver. Como si estuviese. Con la cara pegada. La escalera. Se va a ver. Que estoy escalando. Como pueden ver. A la hora de comer. La animación es diferente también. Al ver el mapa también. Miren. El siguiente mod. Es el. Comfort. Este mod. Nos agrega. Sacos de dormir. Y hamacas. Los sacos de dormir. Los podemos poner. Donde sea. Los podemos llevar con nosotros. Y los podemos romper fácilmente. Las hamacas. Pues. Y. Ponemos. Ah. Ok. Ahora sí. Es porque. Lo que pasaba. Era que. No tenía suficiente espacio. Ahora sí. Sí. Sí que deja. Y bueno. Aquí. Puedes echarte. Unas siestas. Y por último. Tenemos el. Croptopia. Que es un mod. Que nos agrega. Muchísima comida. Hay demasiada variedad. También nos agrega. Nuevas semillas. Y bueno. Con este mod. No vas a pasar hambre. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Estos 50 mods. Que usan. En Carmelan 5. Si quieren una parte 3. Ya saben. Apoyen muchísimo este video. Y yo con gusto. La traeré. Y bueno. Dicho eso. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.